transportes baños cruzando por el socavón en la ruta quito el lago agrio busando, que río hacer eso? ha sido de ir a grabar de frente me va a cruzar ya las bañas y el puente es virado, eh? algo se golpea el carro y el puente es virado, eh? porque es una vez aquí hay una vez que después en el segundo lado, Los Ás de la casa tenemos la puerta Subió la olbús, así la ruta normal. Subió la olbús, así la ruta normal. Subió la olbús, así la ruta normal. Subió la olbús, así la ruta normal.